Tío, muchas gracias a todos chavales ¡Tío! Se muera de envidia Si me tiró un pedo la piscina de agua con gas, ¿le beberías? Milagro como tú has tenido que bajar del cielo Pero ahora creo Como tú has tenido que bajar del cielo Es curioso que nunca he tomado agua con gas Pues ya estaba empezando, bro Bajo del cielo Espalm es de Hades y soy normal, están mamadísimos Muchas gracias, de verdad, Hades y Kaplamba Muchas gracias por el apoyo Sí, perfectamente, Mr. Solem Que bien te sientes ese bigotito Gracias, tío Hola Divinity, hola Superprimo ¿El agua con gas aquí en Argentina se llama suada? Exactamente lo mismo, de verdad Es mi primer hito de día en el directo Pues un placer estar por aquí, tío ¿Siempre te veo en YouTube? Muchísimas gracias, bro No sé Dos de tres magos, dos de tres laguns Kickers Para mí eso da igual azúcar Eso pensaba yo también, sí Milagro como tú has tenido que bajar del cielo Pero ahora creo Milagro como tú has tenido que bajar del cielo Aquí en Venezuela también llaman Sodom Eh, un Zeke Era Zeke Aquí tenemos los laguniansen ¿Cómo planteamos este game, chavales? Muchos enfoques interesantes aquí, tío Level up, metemos un Zeke y tiramos pa'lante, tío ¿Qué pasa, Barrizal? ¿Qué tal, tío? Muchas gracias, Superprima, gente ¿Qué pasa, Gailson? Vi los seis dragones en YouTube y era una locura Era espectacular, ¿eh? Muchas gracias, tío Dale, calo Uh, hacha de driven de primera Yo le veo lagunas a tu compo Eje Hace lo correcto A esa mierda ya no tengo tiempo ¿Ustedes me saquen los seis dragones? Lo han nerfeado un poco Pero vaya, yo sigo pensando que son top 1 Ciento, por cierto Un volley con triple hit es mamadísimo De locos, tío Esto cuesta cuatro pavos, ¿no? Esto cuesta volver a levear nada, ¿no? Tenía prines sin gastar, eso no puede ser Vamos a verla aquí, eso es mucha gracia en bajo Pero lo difícil es conseguirlo un poco raro Que lo han nerfeado, ¿no? Se lo pusieron para ser top 1 Yo creo que siguen siendo top 1 Simplemente que eran un poquito Es demasiado Era Lee Bueno, espera, es Lee Y siempre será Lee Mucha suerte en la GSC No odi Menor que tres Aquí te dejo mi reacción de amor mensual Chavo Mucha suerte por el tiro 1, bro 54 meses ya Qué bárbaro Muchas, muchas gracias, majo Placerte por aquí, tío Hola, Zero King ¿Cómo se llama la canción de su Cuál de todas ellas, tío? 54 meses ya Qué barbaridad, tío Muchas, muchas gracias, en serio 100%, por cierto Antes de que muera yo Hago esto a pesar de que se ha quitado un scanner 2 Sencillamente por el hecho de que Son más castellos con chudo chat Quizás sí, ¿no? No suena la pedo de la idea Eh, por cierto La GSC ya se terminó, chavo Y me fui a la puta Pero La mía aún así Por desearme suerte, tío Hola, tío ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás, majo? ¡Tío! ¡Tío! ¿Cuándo es la fecha del europeo? 4, 5 y 6, chavales Desde aquí No sé si te da la gracia Pero gracias de nuevo, bro ¿Cuál es la compu más rota ahora mismo? En mi opinión Si hay un chifo en La más fácil Bueno, la más fácil de conseguir La más fácil no Pero la más efectiva Con radiante Pocos recursos Hade, cybernetic Best friends Items Hade Shimmer Hade Era Hade Ocho pavos cuesta esto ¿Y cuánto vale de aquí? No mucho, ¿no? Qué bárbaro Ahora es el NNN ¿Qué cojones? Es el NNN Esa notidad que me ha dado demasiada risa Es bastante mítica, la verdad, tío El Moreno nos viene cojonudo Para ganar la de todos Putos Hade Players De los cojones Hola, John Electric ¿Qué tal, tío? Besos Besa atrás Backlash Fast 9, chat Hemos encontrado camino hacia el Fast 9 De hecho, esto puede ser incluso Fast 10 Y no, exagero Esto puede ser Esto puede significar Fast 10 ahora mismo ¿Qué parece, chat? ¿Sabes en la Fast 2 que nos vamos al nivel 10? Riquísimo, ¿eh? ¿Me tenéis Lux por Silas para doble fuente de economía? Mejor dejarlo más frontline Yo creo que mejor dejarlo más frontline Porque esta señora es Más que suficiente ella sola ¿Qué tal ha ido la mañana, Snoopy? Por cierto, es el día de España ¿Y? Hoy es efectivo día de España Que no me entero de ninguna fiesta, macho Pero bien, tío ¿Tú qué tal, majo? Me he tenido que pelear un rato con la cámara Porque no, o sea Porque, no sé Ha dejado de funcionar Y resulta que era el contacto del HMI Que básicamente está un poco pocho ya en la cámara Y entonces hemos tenido que hacer un poquito De triquiñola ahí Para que lo detectase bien Pero bueno, yo qué sé Que todo lo malo sea eso, ¿no? Oye, efectivo ¿Qué haces trabajando? Para mí los días efectivos y no efectivos No existen, Mario O sea, no Twitch y Twitch funciona muy diferente En ese aspecto Además, normalmente cuando es efectivo Para la gente No suele ser efectivo para mí O sea, podría Podría ser efectivo para mí también Pero es cuanto más renta De streamear, normalmente, ¿sabes? Pues la peña tiene tiempo libre ¿Qué cámara tiene? Sony A6600 ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estamos, Majón? Tú me dejaste de querer Te quería Mi tía en Mediva tampoco es efectivo para ella ¿Qué me vas a contar? ¿Tocas estudio para mí? ¿Ahí tampoco es efectivo? Smooch Mejor meter el cuarto producer, ¿no? O sea, podría meter otra sinergia y economía Pero el cuarto producer suena mejor Más tiempo, ¿no? Hay mucho con Chudo aquí también, ¿eh? Soy autónomo que es un efectivo ¿Eso se come? Me he enfrentado otra vez a Brixton, tío Son ilusión Estoy un poco mal Pero nada, que este stream no solucione Muchísimo ánimo, Blood Sea lo que sea, tío Una recicla para ti Chavales, Blood está un poquillo desanimado ¿Podemos montarle Mándale una ronda A ver con el soncito en el chat, o qué? Que no nos cuesta nada Y seguro que se anima un poquillo, chavales Hola, Pactorrilla Se te olvida de compartir la notificación, tío ¿Para qué me sirve un Bruiser extra? Pa' nada, ¿no? Exiliado ya está, tío Levelas te deja hacer compo increíble Levelas, persona maravilla, tío Han metido nerfeo a Terra No sé si te lo han comentado Muy leve, ¿no? Muy chill el nerfeo Hola, Kri Han nerfeo a 6 dragones y a Terra Y han arreglado bugs, pero vaya No creo que sea tan determinante, sinceramente ¿Han metido hotfix y no me han enterado? Sí, un pequeño hotfix Pero vaya, como si no hubieran metido hotfix, chavales Por eso si no lo he mencionado, ni lo he puesto en el título Ni voy a hacer vídeo, ni nada Porque es uno de esos hotfix Como si no lo fuera, vaya Creo que podríamos leve al 8 ahora A la vuelta ¿Cómo te fue la GSC? Sí 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 que me fue, sí Nivel 8 en la 3-3, tío Cojones, qué puto asco de este momento, bro ¿La cabeza puede ser carry? Sí Él lo es, él lo es Sí que me fui, sí Sí que me fui Me fui bastante bien, sí Jugando a buen tiempo Qué asquerosidad cuando el build y se hace winning Es que es una barbaridad, chaval Oso sin uoso me ve por primera vez en directo Y ya está metiéndome de mierda, macho Se siente ya en casa el cabrón, él ¿Crees que quitaron el level up del primer aumento? Nah No es tan bueno realmente Lo que pasa es que tenemos una salida de winstreak nosotros Hola, Lauti Pero con amor Sí, no, sí No pasa nada Pero me hace gracia Hola, sí Este es el primer director que he partido Y tipo, toma Pa' ti, cabrón Como disfruta el castillo con manos de mano iguana Son brutales ellos dos Muy guapito El rollo ¿Ese 3 no renta? Nah, dragones, tío Dragons Dragunancia Malvite El 2 con lágrima Pog champion Realmente podríamos reforjarle la lágrima, ¿no? ¡Ah! El tema es que no tengo ni un solo ítem para esta compo, ¿no? Así que Debería jugar los dragones de AP No los dragones de AD, ¿no? O sea, ninguno de estos dragones sirve para algo con los ítems que tengo, tío Pero no tiene nada para ir ítems de AD Si tuviesemos ítems de AD Esto sería top 1 inmediatamente Ahora toca bota, ¿no? No sé si es que haga un reforje terrorista Hostia, pero es muy terrorista, ¿eh? Le saco una chaya 3 y medio 2, 5 ¿Qué mierda de ficha? Es brutalmente mala, tío Este último parche ha empeorado muchísimo, tío Desespera Shifo en combo, ¿no? Ahora vídeo de compo de parche Debería, sí Quizá lo hago hasta tarde Porque debería, ¿verdad? Ciertamente va tocando Te voy a quedar una semanita O sea, que todavía estamos a tiempo de que sea útil el vídeo, la verdad Todos los parches les cuesta un huevo balanceado chayao ¿Floja o fuerte? Sí Es el reforje terrorista Podemos ser nivel 9 en la 4-1 con Mesa, chaval Qué barbaridad La win streak esta sería impresionante por dos motivos Uno, porque se la quitamos a él Y segundo, porque la mantenemos nosotros, ¿no? Lo que pasa es que el buco en ese va jodidamente encocao, chaval ¡Oh! Ha muerto Venga, Kruk Krukon Oh, espera, que el resto me ganan ¡No! ¡La broma! ¡Oh! El knife se ha hecho demasiado strong Me cago en la leche Lo que me han pegado los cabrones estos, tío Esto también tiene a tope, ¿no? Ah, pues no mucho What the fuck ¿Tiene siendo la ficha de 4-5? No, no mucho Me deberá ganar, que flipa, ¿eh? Bueno, pues supongo que chileamos ya con el leveo y las prisas Esto podría ser perfectamente arcángel, tío Mala mujer ¿Qué haces por todo mi cuerpo? Tus uñas de gel ¿Es eso o reforjar lágrima? Bueno, me sirven, rea Vas a goce Pero que esta vez se han bajado, ¿no? Porque perdemos el dragón mántico Pero ganamos Ganamos el laguniense Pero para ser genial viendo la gestación Sí, de momento sigo, goce Vas a subir el 9 Yo creo que estas partidas fast 10, sinceramente ¡Felicita! Me podríamos meter el arcángel a Som Hostia, tío Think fast ya no puede ser Porque ya me he tomado un segundo de CD Esto está bien, pero es que No voy a tener momentos de combate, tío Vosotros que hay que coger huevos Pero es que me voy a ir topocho, chavales Me voy a ir topocho por la ciencia, tío Venga, vale Me voy a ir topocho por vosotros, chat Me voy a ir topocho por el pueblo A topocho con el huevo Se reza Un hombre dado a su público Esto es bueno, confío en el huevo ¿Cómo se pueden ver los clasificados europeos? Chuzo, Odessa Reven, Lumar Oye, chavales Yo diría que si canjeo el huevo Me merezco unos primes, no Si te quiero decir Uno o dos puede ser ¿No pensáis? Puede ser un trato bastante justo, ¿no? Sí, creo que, no sé Bard, Bard, Bard Hola, Kataros Muy buena idea Oh, primera win Porque está jugando Chaya Pogchamp Vete Vete ¿Y esto para qué coño nos sirve, tío? El tema es que no creo que juegamos de ellos, ¿no? En realidad sí que podríamos Lo que podríamos hacer también es quitar Nada, sí, hay que quedárselo todo, sí Esto quizá no ¡Ah! ¡Chito, ayudo! ¡Hombre, Arni! ¿Qué pasa? Muchísimas gracias por la raid, tío ¿Qué tal todo, Majeten? Ah, se ha bugueado, tío Ahora ya no sabemos quién gana Bueno, yo sé que gana él, pero Vamos a pretender que no sabemos quién gana, chat ¡Oh, la teamfight! ¡Boom! Está close, tío Por la mitad Ah, fuck Y me pasan justo los dos dragones, tío F ¿Qué pasa, Manu? O sea, es una gran ficha para ayudar a los rivales a eclosionar el huevo Su principal utilidad, pero que flipa, ¿eh? La zoe esa me vendría impresionante, pero oye Hola, si no hay aquí, son las 5 de la mañana ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estamos, Majón? Han nerfed un poco a Terra, tío Será un factor importante ¿Qué pasa, típica? ¿Qué tal, Maja? ¿Cómo estamos? Lejos de aquí A ver, necesitaríamos un poquito de magia aquí, la verdad Creo que esto entra en categoría de magia, la verdad Una cantidad de razonable, Magia Ahí está, todo lo bueno, ¿no? No me vale con buenas intenciones No me vale con distintas acciones No me vale No sé cuántas fichas ya había de la compu, Shifeng, yo, tío Ya, tío Pero con cero ítems El tema es que no sé si puedo hacer la transición aún, tío Tira, ¿otras son? Vale, bien De puta madre esto Me la quitaste después de la grips, tío Es que también me gustaría ir ganando rondas para canjear, macho También debería valorar estos dos, tío No, no, no No pivotamos aún, no pivotamos aún A ver, necesito Soy nivel 9, necesito 4 huecos 4, 8 Me dan fun Voy a llevar 4 dragones y 2 fichas extras No, Jace X Jace Bart, probablemente Bart, Bart No me vale A ella no le vale He vendido a Zoe Sí, no la queremos Solo está siendo parte de la pivotada Podríamos jugar 5 dragones, sí Que no me quieras querer Es joder con el CC, tío Joder con el CC ¡No me jodas! ¡Lo maté, jodas! Ánimos no, Odi Bramble, ese es alucinante Pero a por lo siguiente que venga Gracias, Rator Mocasius, muchas gracias por el 11 meses Rator, muchas gracias por el 14, tío Placerte por aquí, tío ¿Qué? Guten Morgen Conocí Esto está bastante bien, Rian No me jodas A ti No me jodas No me jodas No me jodas ¿Te ganas? Yo siempre encuentro un lugar No me jodas 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 Para poder alcanzarte Querer Que no me quiera querer Bueno Ya tenemos compo No sé si será Bardo sería mejor Pero oye Muchas gracias por el apoyo, chavales Quizás Bardo era un poco mejor Que Soraka Pero vaya No me jodas No me jodas De puto milagro De puto milagro De puto milagro, chaval Super, super clave esto, chavales Para poder eclosionar el puto juego de los cojones Vale, 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 chaval, chavales Son, en principio Dos rondas más Si ganamos una de ellas Si no tienen que ser tres Y tres se empieza a complicar A 52 de vida, la verdad Pero yo tengo confianza plena Si van a dos también Holy shit Necesito que nos toque ¿Quién es este? Vale, este es el pocho, ¿no? De los jades Ah, no, no, no Shift en televisión Shift en televisión Ah Joder Shift en televisión, tío Mierda Vale Una ronda más, chavales Una win Dicen que si te abra un huevo Sin comer tu topocha Entra el europeo Ojalá eso fuera cierto, tío Hubiera entrado unas cuantas veces El europeo, la verdad Otro Aurelio Tío, quizás que ya Mejor mete cinco dragones de polla, tío Sinceramente, frente a Porque los cinco dragones Dan un poquito de sanación, ¿no? Los dragoons La vida por segundo Está bastante bien Vale El mirror Creo que lo podríamos poder ganar Me da miedo Esa sensación Creo Ok, las compo Vale, él tiene Shibana 2 también Dale, Oshin Abrimos el huevo, chavales Bueno, espérate El puto ZZ No, 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 no Bro, el ZZ no me puede ganar Asshole, tío Bro Vale, chavales Eclosionamos Kamparovsky Shibana Goop Eh... Arcángel siempre es positivo En esta compo, ¿no? Se lo podemos poner a Oshin Se lo podemos poner a Aurelio Y ahora necesitamos De algún modo Tío, ojalá Mide ese en Fon Y pudiese llevar seis dragones Aquí, tío Bueno, no sería aquí Sería en el nivel 10 Pero vaya O dos Fons Dos Fons también apetece Que flipa ¡Olé! ¡Oh! ¡Qué coño! ¿Qué cojones? ¿Qué coño es esto, tío? Que si quiere protectors Va, bro ¡Vaya mierda! A ver Si llegamos a nivel 10 Tenemos todos los dragoons Tío, o sea ¿Qué cojones? ¡Vaya basura ahí Es un macho Por lo menos Me han dado Fon, tío Espectacular Espectacular Le veamos Metemos Shyvana Y ganamos Con los seis dragoons ¡Bardu! ¡Bard, bard! La Fon bien Pero vaya ítems A ver Bueno, no sé Es tanqueo, ¿no? Podría ser peor, supongo Me imagino No sé Realmente lo idóneo Sería Shiojo y Shyvana, tío Shiojo lugar de Shifenio Y Shyvana Y tendríamos un místico también, tío Eso sería la polla ¿Qué te da seis dragones? Top uno Ascienden tus dragones Y se convierten en Jesucristo, tío Hola, YouTube Saludo preventivo Daño te sobra Tampoco ha sido tan terrible No, por ahí Ha sido peor, desde luego ¿Ha muerto ya su Shiojo? No, está ahí Creo que me gana, tío Porque ahora vuelvo a cargar ulti Y me va a meter el zambombazo ese, ¿no? Puto Shiojo, ayudo a los cojones Puto Chitoño Otro Moreno Pues muchas gracias por ese Moreno La verdad, vaya detalle Por tu parte, tío Tío, o sea Seis dragones de top uno No me hagas esto, tío No me dejes morir así, macho Oye, por cierto El top uno En el top cuatro estoy yo, chavales Y un Hadashif en Player Hadashif en Player Y Hadashif en Player Ajá Entiendo Vas a Navaja, ¿qué tal, tío? El Soraka no me cambia mucho El tema de Tener que De perder una o dos veces, ¿no? Ah Es que podría meterse la fin Soraka Pero es que no me cambia mucho El panorama, tío Esto voy a ponerlo Aquí por stats Porque tú luego eres Shyvana, ¿no? Tienes cara de Shyvana Vale Por favor Shyfen No vuelvas a usar el misil Te le dirigí Me cago en tu puto muerto, tío Shyfen No le he pegado a Shin NakedoSkill Muchas gracias por los cinco meses, bro Me alegro de tu work, tío ¿Vale? ¡Bien! Le ha pegado bardo Let's go Muchas gracias A usted, caballero Nice Déjamelo Déjamelo Necesito cualquier dragón, chavales ¿Cualquier dragón, chico? Ahí estamos Let's go Los dragones ascendidos Mirad los que bonitos, chavales Miradlos Qué bonitos, chat Tío He llegado a conseguir Ayer mismo seis dragones Hace poquito seis dragones también Y hoy otra vez seis dragones Se dragonea Ascendido Repetimos Exodia, chat ¿Qué hacen exactamente? Ganar Concretamente Ganar Tío 26 mesardos Un besazo en el siempre oscuro De show Muchas gracias a Kain De verdad por los 26 meses, tío Muchas gracias, majeta 30 todos los stats 40 AP 40 D 60 armaduras 60 resistente mágica Y velocidad de ataque Es el putísimo Exodia del TFT, tío Brrrr Mucha Déjamelo Déjamelo Coño Pues nada Se curan y de todo Sí, o sea Tienen 500 de vidas 20 armaduras Resistencia mágica 10% de daño Un hueco extra por el dragón 40 vidas por segundo Y un montón de estadísticas de combate Y yep Recién visto en YouTube Esto es Ya, realmente vivimos En una simulación, tío Es la que Literalmente nos dedicamos A repetir nuestras consecuencias Y acciones Boom Tío, vengan Estaba este tío tan chill Y le acabo de pasar 5 dragones, tío Estaba este tío disfrutando De su vida Y le acabo de meter 5 dragones Por el culo, tío Buenos días, crack Ahora no hay diferencia Abrelida del otro O sea, al final no era Graves Podría pillar AP crítico Podría pillar A mano de la justicia Podría pillar Warmox Supongo que prefiero A item defensivo Porque daño tengo de sobra, ¿no? ¿Qué pasa, Santi? ¿Cuánto dinero hay en esa mesa? Mucho, la verdad, tío Difícil sería el mejor Dentro de estos Porque hay guild Por si nos faltaban Estadísticas de combate Vale, no Es místico Lo que pasa es que no puedo Aprovechar la estatua Pero que le peten a la estatua, tío Coma, señor Tío, si es que este pobre chaval Tiene Shiojo 1 Y yo tengo el puto Ejército de dragones, tío Ah, que no llevo místico ¿Por qué pensaba que llevas místico, tío? XT Era mejor Zipi ¿Cuál mítico? Si no tiene nada La costumbre, tío De tener bardos late Me tristeza Para TFT porque amo el juego Pero no entiendo este set Bueno, a ver Porque no lo habrá hecho ahora Pero Es mejor exiliado uno Que la estatua Sí Los dragones tienen mucha vida Era una venta táctica De Zipi, chavales ¿Qué pasa, Vinyas? Muchas gracias por el Prime, bro A ver, realmente es porque La estatua está siendo Muy bien aprovechada, tío Aquí estoy rodeando, sinceramente Para nada, ¿no? El Dome sí por meter una unidad más Una unidad extra, básicamente Me gusta como piensas, tío Muchas gracias, Piña De verdad, tío A ver, esto ya está hecho, ¿no? O sea, mi mesa no debería perder Contra la suya, tío Para Zipi Para el Zipi ese que vendí, ¿no? Perdiendo velocidad de ataque de hacha Perdón, AD de hacha Mi grandísimo ASO la D, tío Oye, pues este tío va muy perrón Nos mantiene bastante bien el ritmo, ¿eh? No joke Hasta que castea a Oshin, supongo, pero ¡Ah, que nos gana! No La compo de Hades no puede ser tan buena, tío O sea, la compo de Hades no puede ganar a 6 dragones, tío Me parece bastante ilegal, la verdad No, 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 no Bro No, 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 no No, no, no Esto, o sea, esto no está bien, Mort This is not okay Jairo leo WMR Bueno, yo he jairoleado esta pedazo de combo, tío No sé Y yo he jairoleado a Exodia, tío O sea, si seguimos perdidos después de esto Estaría bastante cabreado, la verdad O sea, tengo literalmente 6 dragones al 2 Incluyendo todos los dragones de coste 8 Y siendo la sinergia de 6 dragones Con buenos ítems en todos ellos Menos en de ellas No toman crítico No, es que no puedo perder esto, tío Quiero decir Me parece bastante ilegal, la verdad Mueve para aquí va el Shroud, ¿no? A ver, prefiero que Asol se coma el Shroud a Oshin, ¿no? ¿Esto qué? No va a QSS Ah Ya decía yo Vale Vale Joder Nerv del V-Batch Bueno Joder, chaval Es por el Nerv Pero qué Nerv, ni qué polla, tío Mira a mi mesa ¿Os dais cuenta de que hay una situación en la que este tío Con un puto doble guante en Shiffen Me ha robado una ronda, tío? O sea, este tío tiene en su compo A un Jax con Moreno A un Gnar con un Caliz Y a un Wukong con Arcángel Y este tío me ha robado una ronda, tío 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 Gracias.